30 vueltas por segundo, energizándola en el menú de polvo y gas. Fíjate, 30 vueltas por segundo. Hay tanta radiación aquí, incluso más que en el sol. Por un segundo. Ah. Tú no llegas ahí. Es fácilmente lo más letal que hemos encontrado hasta ahora. ¿Por? Mira, ahí te ves, mira. Antes nos haría aterrizado. Pero ahora nos damos cuenta de que sin los peligros tampoco habría maravillas. No habría sueños sin pesadillas. ¿Cómo anda? No, estaba yo pensando en ti. Tengo sensaciones extrañas. Ay, ay, ay. Siento como si hubiese algún... Ya no mueres. ¿Y dónde andas? Esto es lo que no queríamos encontrar. De lo imposible. Emborronando las estrellas que quedan detrás. Comenzamos a mirar cara a cara. Ando, ando. Oye, ¿ya echaste una turranzona? Mira, el agujero negro. Oh, sí, el agujero negro siempre ha estado. Es el que se traga la constelación después de la tierra al firmamento y todo lo que se... La base de las estrellas viene del agujero negro. Mucho más tenso que impulsar e imposible de resistir. Estoy viendo el agujero negro. No, pero el desfirmamiento es demasiado. Ay, sí. No habrá forma de volver atrás. ¿Y qué? ¿Cuándo viene? No sabemos por qué es un agujero negro. Posee una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Oye, este asteroide es un pedazo de roca sólida, pero en realidad está alargándose. Oh, no sé. No voy a creer que es que, ¿sabes? Era las cuatro de la tarde y estaba bien perdida de sueño, güey. Hijo, eso. ¿Sabes? Cuando te hablé, ¿te acuerdas? Sí, que te hablé. No sé para qué era. ¿Ya no te acuerdas? El asteroide se fue. La verdad es que nadie sabe realmente dónde. Estamos contemplando el límite del entendimiento humano. Sí, estoy pensándolo. ¿Y cuántas personas se juntarían ahí? ¿Cien? Voy a ver si me van. Como esta estrella, moviéndose en espiral hacia un agujero invisible. ¿Ya? ¿Quién dice que vivamos en el interior de un vasto agujero negro? ¿Ida? Que el universo entero no esté dentro de otro universo. Si piensas en ello demasiado tiempo, tu mente comenzará a dar vueltas. Algunas veces parece que cuanto más vemos, menos sabemos. Qué bueno que le hablaste. ¿Y qué dijo el güey? Pero sí que conocemos nuestra galaxia. Es más compleja y más peligrosa de lo que nunca imaginamos. Es lo que te digo. Y aún estamos en nuestra propia galaxia. La vía láctea. De que se tiene que relajar la espina dorsal para que se empiece a desentruir el brazo. Las maravillas, los peligros, los secretos. Pero ese cambio, ¿a qué se debió otro? Pero antes debemos encontrar la salida de la vía láctea. Porque a mí me dijo, dice, ¿qué te parece si me lo recorres para el sábado? Le digo, ok, y dice el sábado a las doce. Es como si estuviésemos en un frondoso bosque. Y de repente me sale a mí. Tan fascinante que es imposible ver más allá para vislumbrar la imagen completa. Pues, ¿cómo? ¿Me entiendes? Tenemos que encontrar la salida, llegar a las zonas despejadas en los límites de la galaxia. Ahora, solo entonces comenzaremos a entender dónde y cuándo todo comenzó. Le digo, ¿cómo crees que así, así? Le dice, no, dice, pero... Pero hay designos como este. Es difícil. No hay problema que estoy loco. Le digo, no, pues, ¿cómo de que no hay problema? Tú me conoces a un límite coronada por estas grandes torres de polvo. Tú no debes de hacer eso, le digo. Los pilares de la creación. Tú piensas que eso es un fuego y eso está mal. Como una salida a la galaxia distante. Ambos pilares, adornados con pequeños salientes. Sistemas estelares embriónicos. Cada uno de ellos tiene... ¿Y siempre? ¿Qué te dijo? Otro monumento a la impresionante creatividad de la naturaleza. Tenemos que ignorar su belleza cautivadora. Su canto de sirena. Salir de allí a fin de continuar hacia el confín de la galaxia. No es de que no pueda ir. Ahorita lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es agarrar y... Ya sea adelantar o atrasar los espacios... Para el resto de la semana. ¿Sí me entiendes? Se está fundiendo. Vamos a ir. Vamos a decir que se va a volviendo. Yo no tendría que unos adelantar antes del viernes. Y otros me entiendes después del lunes. Ya me debí. El resultado será un nuevo acero negro. Y darle más prioridad a los que se requieren que están más propensos como para estar como en un chequeo de rutina constante. Un estrella o mayor. Y los poniendo antes del jueves. ¿Qué es lo que te dice? Está a punto de estallar. Y cuando una estrella tan grande como esta muere, es cientos de veces más violenta que una supernova. Y allí es pura familia. O lo hemos acabado en la muerte estelar más violenta que cabe en general. Conocidos como... Oh, ya, ya, ya. No, 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 no se va a morir pronto. Todavía va a durar tres meses. Y aquí tenemos la onda expansiva abriéndose paso a través de la estrella. ¡Ay, ya, 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 ya! Hay radiaciones letrales por todas partes. ¿Entonces quiere decir que la cadera se está desprendiendo de la espina torta? ¿Era una especie como de fiebre? Las raíces de la Tierra fueron barridas hace 400 años.